Este es un momento en la historia de Honduras, de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 9 de octubre de 1828, Morazán hace capitular a tropas federales. El 9 de octubre de 1828, en horas de la mañana en la hacienda de San Antonio en territorio salvadoreño, el general Francisco Morazán hizo capitular a un numeroso cuerpo de ejército enviado contra El Salvador por el presidente de la Federación General, Manuel Arce. Después de la victoria de Huacho, los ejércitos federales que rodeaban a San Salvador enviaron un numeroso contingente al mando de Manuel José Arce para que detuviera el seguro ataque de Morazán contra los situados de la capital salvadoreña después de haber vencido a Vicente Domínguez. Este ha sido un momento en la historia de Honduras, de Honduras en sus manos.